Bueno, pues nada, como ha presentado ya Fran, yo os voy a hablar del Silicie, no solo del Silicie, sino de cómo lo hemos integrado en Odoo. Y aparte de eso, vamos a dar también una pincelada a las nuevas marcas fiscales que se han implantado ahora en las bebidas alcohólicas. Entonces, pues nada, os cuento un poquito lo que es el Silicie, para quien no lo sepa. Y bueno, nada, cuando vemos que algo empieza por SI y tiene el logo de la agencia tributaria debajo, esto significa que Hacienda quiere que le suministremos algún dato deprisa. O sea, igual que pasaba con el SI a nivel de facturación, pues esto al final es algo similar, pero con los libros de contabilidad de impuestos especiales. Esto realmente, este Silicie entró en vigor el 1 de enero del 2020, pero la realidad es que hasta este 1 de enero del 2021, la gran mayoría de las empresas no lo han puesto en marcha, porque el 2020 era un año transitorio en el que se podía estar sin presentar esos asientos de manera telemática a Hacienda y al final, pues se pospone siempre a la fecha límite, ¿no? Esto del Silicie realmente no es que sea una nueva obligatoriedad, sino que es un cambio en el sistema de presentación, ¿no? Antes estas empresas que ya estaban vinculadas con impuestos especiales ya tenían que hacer los libros estos de contabilidad, los libros de alcohol. Supongo que en tabaco, vamos, en el resto de hidrocarburos también pasaría lo mismo. Entonces, no es que haya que presentar más información, sino que la información ahora hay que presentarla de la manera que nos dice Hacienda. Ya no vale con un libro en PDF como valía antes, luego lo cambiaron a Excel. Al final, siempre Hacienda lo que estaba buscando es mayor estructuración de los datos que nos pedían, ¿vale? ¿Qué novedades nos trae el Silicie? El Silicie nos trae de novedades que ahora todos los movimientos que haya de productos que estén sujetos a impuestos especiales, hay que realizarlos a través de la sede electrónica. Ya no vale tener un registro directamente en la empresa y luego subir un fichero, no, no. Ya hay que hacerlo directamente a través de la agencia tributaria, ¿vale? La agencia tributaria propone dos formas. O sea, ella lo que quiere es que todo se presente en su sistema, pero te deja directamente presentarlo ahí. O sea, ella tiene unos formularios, la EAT tiene unos formularios en la sede electrónica y tú puedes directamente rellenar los movimientos ahí. Y te dejan perfectamente seguir así sin tener nada implantado en la empresa. ¿Qué pasa? Que la realidad es que eso es un coñazo. Porque, claro, tendrías que estar todos los días presentando esos movimientos. Entonces nosotros, pues nada, decidimos directamente integrarlo en Odoo, ¿vale? Otra de las novedades que trae es que ya aquí se regularizan todos los plazos de las formas de presentación. Todo eso queda regularizado. El procedimiento en el que se van a presentar todos estos asientos, todo eso queda regularizado. Que antes estaba todo, pues que cada uno lo presentaba como quería. Y, bueno, pues ya era a virtud del inspector el cambiar una cosa o cambiar otra. Pero no había ningún BOE que regulaba cómo había que presentar todo esto, ¿vale? Y trae una cosa buena, que es que se reducen las declaraciones informativas. Antes había que presentar un resumen de libros, los libros de alcohol. Había que presentar también ciertos modelos de resumen que ahora ya no hace falta. El estar dentro del silicie te evita de presentar estos resúmenes. De plazos, los plazos son, si tú no tienes ningún sistema informático, por ejemplo, si tú no tienes un RP o otro programa en el que puedas registrar los movimientos antes de subirlos a la EAT, el plazo son 24 horas. O sea, tú no puedes dejar pasar más de 24 horas hábiles desde que haces un movimiento, por ejemplo, una compra de alcohol, de materia prima o una venta de un producto elaborado o directamente una fabricación. ¿Vale? No podrían pasar más de 24 horas sin que Hacienda lo supiese. Si no, si tú tienes un sistema de gestión, como va a ser este caso que voy a presentar, tienes hasta 5 días hábiles. O sea, tienes 24 horas para registrarlo en este programa, que en este caso será Odoo, ¿vale? Eso sí que sigues teniendo esas 24 horas hábiles. Ellos lo que quieren es que si visitan tu empresa, tú lo tienes que tener registrado a las 24 horas siguientes. Pero si tú tienes un sistema en el que tú se lo vas a dar, tú te entras a Odoo y le enseñas los movimientos, pues te dan hasta 5 días para poder subirlo realmente a la EAT. ¿Vale? Como veis, al final te das cuenta de que es algo muy parecido al SI que ya teníamos, ¿no? Pero tiene ciertas peculiaridades e incluso yo diría que es más complejo porque, claro, el SI solo nos afecta en compras y ventas, porque solo nos afecta en facturación. Sin embargo, el SILICI es mucho más especializado porque todos los movimientos internos que se producen en la empresa de estos productos sujetos a impuestos especiales, todo eso hay que registrarlo. Tú no puedes hacer un movimiento de un almacén a otro sin registrarlo o cambiar de un depósito a otro litro de alcohol. No podrías, si no lo registras, no lo estás haciendo bien. Entonces es mucho más meticuloso en cuanto a la contabilidad que hay que llevar. ¿A quién le afecta? Lo que decía Fran. Realmente le afecta, vamos, prácticamente a todas las empresas que comercialicen o trabajen con productos sujetos a impuestos especiales. Hay cuatro excepciones contadas que no les afecta, pero porque, bueno, también os digo, os hablo a nivel de alcohol. Yo en toda la charla os voy a hablar solo de bebidas alcohólicas, porque de legislación es lo que nos afectaba y es lo que nosotros hemos leído, lo que estamos informados. Pero ya te digo, o sea, a nivel de fábricas de alcohol, y yo supongo que al resto pasará lo mismo, son prácticamente todas o son muy artesanales y fabrican muy poquito y con unas determinadas características o prácticamente todas las empresas están obligadas a partir ya de este 1 de enero a presentarlo así. Lo que os decía, no voy a hablar, todo lo que os vaya contando va a ser todo de bebidas alcohólicas. No voy a hablar ni de tabaco, ni de vinagre, ni de hidrocarburos, ¿vale? No voy a hablar de nada de eso, porque tampoco lo sabría. O sea, si luego me preguntáis algo conciso de esas partes de silicio, tampoco sabría que contestaros, ¿vale? O sea, que os hablo de bebidas alcohólicas, ¿vale? Y nada, bueno, pues ahora os vamos a hacer una demo sobre el ODU, sobre el ERP de API Mancha, de esta empresa que ha sido un caso de éxito en la implantación de ODU en todas sus áreas, ¿vale? Todo lo están ahora mismo controlando ya con ODU, desde fabricación, logística, vamos, compra, venta, facturación, todas las áreas del negocio están integradas. Esta empresa se dedica principalmente a la elaboración y venta de bebidas alcohólicas, sobre todo orujos, licores y a la elaboración y venta de miel, ¿vale? Bueno, a la elaboración y venta de miel en el proceso final. La miel no la hacen ellos, las hacen las abejas, pero en la elaboración final la llevan a cabo ellos. Y nada, os voy a dejar aquí en las diapositivas los contactos de Nacho y de Vero, de Nacho como gerente de API Mancha y de Vero como responsable de administración y como usuario clave, vamos, que ha estado con nosotros durante toda la implantación codo con codo, ¿vale? Para que, por si necesitáis cualquier información de ellos, que lo tengáis ahí, ¿vale? Y pasamos a la demo. La demo la voy a hacer, como he dicho, sobre el RP de API Mancha. Perdonar. Aquí está. Vale, perdonad. Es un Odoo 12, es la versión 12 de Odoo sobre la que hemos hecho esta integración de Silicie. De hecho, es lo que está subido a OCA, el PR que hay en OCA es en la versión 12. Y nada, os voy comentando un poquito los cambios que hemos tenido que hacer en Odoo, pero a nivel funcional, ¿vale? Luego, si queréis hacerme cualquier pregunta técnica, en cualquier momento me la podéis hacer, ¿vale? El primer cambio que hemos hecho es que dentro de la información de la empresa, ¿vale? Pues hemos habilitado una pestaña, ¿vale? Con todos los datos que nos hace falta para este envío de información, ¿vale? Al Silicie, como es el CAE, ¿vale? El CAE es un número que todas las empresas que trabajan con impuestos especiales deben de tener. Y la oficina gestora sobre la que se presentan, sobre la que se presenta esta información. Esto no es tanto del Silicie, sino de las marcas fiscales, así que ahora lo veremos a continuación, ¿vale? Y luego unos campos que hemos puesto aquí, igual que hay en el SI, para habilitar entornos de pruebas, envíos manuales o automáticos, ¿vale? Simplemente configuración. A ver un momentito. Y ahora os voy a enseñar los cambios que hemos realizado dentro de las fichas de productos, ¿vale? Esto es un producto de alcohol, ¿vale? Entonces, dentro de la ficha de este tipo de productos, tenemos también, aparte de todos los datos que ya nos trae Odu, tenemos también esta pestaña de Silicie, en la que le indicamos qué tipo de producto de Silicie es. Que como veis, realmente en las bases del módulo sí que tenemos contemplado todos los productos que podrían ser alojados dentro del Silicie, pero nosotros solo hemos trabajado con este, ¿vale? Y luego una serie de campos que se exigen en el envío, ¿vale? Como por ejemplo el código NC, que este código es el que realmente usa aduanas para identificar los productos, que hay que tener un cuidado para rellenarlo de tela, porque varía según el tipo de alcohol que es, según la capacidad del envase. Vamos, el poner un código NC u otro es un coñazo. Y además, Hacienda, tú no le puedes poner aquí un epígrafe que no corresponda con el código NC. Ellos lo controlan, ¿vale? Y no te dejan subir nada que sea incoherente. Es una de las cosas buenas, ¿vale? Porque antes en los libros de alcohol se podría subir lo que se quisiese. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el epígrafe de Silicie, la clave del producto de Silicie, el tipo de contenedor, ¿vale? Todos los tipos de contenedores que hay, las unidades de medida y cuánto es el factor de conversión, por así decirlo. Es que nosotros una botella de crema de orujo 17 grados, para nosotros son 0,70 litros de mezcla, ¿no? De lo que lleva dentro, de alcohol, ¿vale? Todos estos campos que veis por aquí están aquí. Están parametrizados. Estos son modelos que hemos creado. Están dentro de facturación contabilidad, ¿vale? Y igual que pasa con el SI, ¿vale? Pues tenemos aquí todos los maestros. Los tipos de movimiento de Silicie, pues todos los que había dado de alta, los tenemos por aquí. Y si son de bebidas alcohólicas, si pertenecen a cerveza. Como veis, muchos de los movimientos pertenecen a todas. O hay otros que no aplican a los tres últimos casos, ¿vale? O sea, que puede haber distintos casos. Con los envases lo mismo. Y aquí tengo dados de alta, solo algunos. No tengo todos. Creo que lo que hay ya en el PR de OCA es mucho más completo de lo que tenemos nosotros aquí, ¿vale? Porque nosotros ya no hemos descargado el PR de OCA con los nuevos cambios. Nos hemos quedado aquí un poco soletos. Pero lo descargaremos. O sea, que nada, lo tendremos todo igual. Y nada, bueno. Como veis, todos ellos. No me paro más aquí. Aquí simplemente son maestros de datos que nos hacían falta para el Silicie, ¿vale? No me paro mucho más. Más cositas de por aquí. Bueno, como veis, una cosita que os quería comentar es que esto lo hemos puesto en el apartado de facturación, ¿vale? Y como veis, realmente, todos los movimientos de Silicie son movimientos de stock. Lo que controlamos son movimientos de stock. Lo que pasa es que en un primer momento, en el grupo de trabajo, íbamos a hacerlo sobre asientos contables. Se habló de hacerlo sobre asientos contables. En un principio nos pareció buena idea. Pues vale todo sobre asientos contables. Pero conforme íbamos más, íbamos leyendo, dijimos, esto es una locura hacerlo sobre asientos contables. Porque controlamos movimientos internos y de fabricación. Que o activamos la contabilidad en los movimientos de stock. O no podemos, no tenemos ningún modelo donde guardarlo. Y bueno, ya sabéis que activar la contabilidad a nivel de movimientos de stock eso es una locura en cualquier RP. Porque, vamos, te genera más problemas. Y es que tampoco es que te aporte nada nuevo a no ser de que el cliente te lo exija. Entonces nosotros, a no ser de que el cliente nos lo exija eso, tratamos de no activarlo. Entonces, al final, se decidió hacerlo dentro del modelo de movimientos de stock. Que vamos a ver ahora mismo. Dentro de informes, aquí tenemos los movimientos de silicia. Ah, pero espera un momentito y antes os voy a enseñar un campo que también hemos metido en los proveedores. Que es igual que lo que os he enseñado en la empresa, en Api Mancha. Aquí tenemos un proveedor de prueba. Y es el mismo CAE. Al final, el proveedor que le compras el alcohol también tiene que tener un CAE. Igual que lo hemos visto que lo tenía Api Mancha como compañía. Y si hiciésemos una venta fuera de España, bueno, o a un depósito dentro de España, también a otra fábrica, también tendríamos que indicarle el CAE al cliente, ¿vale? O sea, que este campo está puesto tanto en proveedor como en cliente, ¿vale? Haría falta en los dos casos. Si es una venta normal, como puede ser a un cliente final, está claro que no hace falta. Pero si no, sí. Hace falta tanto en cliente como proveedor el tenerlo rellenado cuando se van a publicar esos movimientos. Y por aquí vamos a ver los movimientos, los tipos de movimiento de silicio que hay, ¿vale? Esta es la vista, por así decirlo, clave de todo lo que nos va generando, de todos los movimientos de stock que se van generando en el sistema que tienen relación con silicio. Entonces, aquí los tenemos filtrados por el tipo de movimiento que es de cada uno de ellos. Tenemos la apertura, ¿vale? De todos los saldos que había de alcohol antes de implantar silicio. Y a partir de ahí, pues, entradas, salidas, ¿vale? Consumos en fabricación, fabricado, lo que se derrama, lo que se destruye, ¿vale? Lo que estoy viendo, ya lo investigaré, ¿ah? No sé, aquí ya como un límite de tareas que pot tindre. Se oye a alguien. Vale. Las diferencias en menos en almacenamiento, que son mermas, realmente son mermas en el almacenamiento, cuando vas a descargar cualquier bidón, pues, la merma que se te pueda producir, y las mermas que se pueden producir en fabricación, cuando haces las mezclas alcohólicas, ¿vale? Por evaporación o por lo que sea. Ahora os voy a explicar una a una este tipo de movimientos, o al menos los más importantes. ¿Vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con las entregas, ¿no? El tipo de movimiento que nos genera. Nos genera un movimiento de salida, ¿vale? De salida interior. Estos son entregas normales a un cliente español. ¿Vale? Entonces, en el propio movimiento de stock, que está en la vista de movimientos de stock de edu, tenemos todos los campos que nos han hecho falta para publicar toda esta información a Hacienda. Como veis, esto ya son movimientos publicados, ¿vale? Están enviados a la EAT en esta fecha. Y la EAT nos devuelve un CSV que nosotros también guardamos aquí, ¿vale? El tipo de asiento, si es un tipo de asiento de alta de asiento o es de cancelación. El movimiento, que como hemos visto, era una venta, ¿vale? Entonces es una salida. El impuesto que se aplica. Y a Hacienda hay que decirle qué tipo de justificante o de comprobante de esta salida le vamos a aportar. Nosotros siempre aportamos el número de albarán. ¿Vale? Entonces, el número de albarán es el que viaja al silicio. En vez de... Podríamos aportar el número de albarán o el número de la factura y los dos serían válidos. Lo que pasa es que como es más fácil directamente al estar trabajando sobre movimientos de stock es más fácil aportar el número de albarán pues les mandamos ese. ¿Vale? Pero cualquiera de los dos serían válidos porque en el alcohol una vez que se genera el albarán de salida la factura tiene que salir al lado. No se puede posponer la realización de la factura a ese albarán de entrega. El camionero debería de salir con ambas cosas. Debería. ¿Vale? O sea que se podría hacer con ambas cosas. Y nada, como veis esto sería un tipo de movimiento de entrega pero por ejemplo una recepción es similar. Una recepción lo que pasa es que mira, por ejemplo, en esta recepción que hemos cogido para el ejemplo hay dos movimientos que enviamos. un pedido de compra y un albarán de entrada nos ha generado dos movimientos. ¿Por qué? Porque nos ha generado realmente la entrada de la materia prima. ¿Vale? En este caso ¿Vale? Lo tenemos aquí y va con su número de acompañamiento. Mandamos el número de acompañamiento también de esta compra. Y ¿Vale? Que es esta referencia que aparece aquí. Y aparte de esta entrada nos ha generado dos mermas de entrada por derrame o por lo que sea pues se han generado dos diferencias en menos en el almacenamiento. Esto lo que nos permite es notificar a Hacienda de que si viene a hacer una revisión a nuestro almacén pues que tenemos menos alcohol. Al final le vamos notificando de todo lo que se nos va perdiendo para en el caso de que ellos de que ellos vengan a hacer una inspección que nos cuadre el stock que tenga Hacienda con el que con el que tenemos nosotros ¿Vale? Físicamente. Y como os he dicho como también tenemos implementada la la fabricación en esta empresa también tenemos este tipo este tipo de movimientos cada vez que realizamos una fabricación tenemos que enviar lo que gastamos de materia prima a Hacienda lo que fabricamos y la merma que que tenemos de ese caldo de mezcla de alcohol ¿Vale? Entonces le mandamos estos estos tres estos tres movimientos aparte de aparte de estos también tenemos aquí los que se nos generan estos de aquí los que se nos generan los A28 que se nos generan a partir de de hay leche que no me va a salir ahora de mermas de a ver un momento que no me sale el nombre de órdenes de desecho perdonad ¿Vale? Cuando ellos vienen aquí y generan una orden de desecho de de un producto de de alcohol ¿Vale? Directamente nosotros también capturamos ese ese movimiento de stock y nos lo llevamos aquí ¿Vale? Lo categorizamos como una 28 y aquí lo tienen ¿Vale? Entonces todos los derrames que se produzcan en la fábrica roturas de botellas de lo que sea pues ellos también lo notifican desde desde aquí directamente y y nada y para para el envío sencillísimo porque tú tienes los envíos pendientes que te quedan ¿Vale? por los tenemos separados agrupados por día y ellos lo único que tienen que hacer es marcarlos acción y enviar movimientos al silice ¿Vale? Entonces en este en este momento se envían mediante servicio web los movimientos a la EAT y ya nos devolvería ese ese número de asiento de de hacienda con el con el CSV ¿Vale? de confirmación y nada ya se quedarían todos los todos los envíos realizados ¿Vale? Luego desarrollamos también otra otra funcionalidad que es la de la de integrar las revisiones de stock aquí las revisiones de stock dentro de dentro de Odoo ¿Esto qué quiere decir? Hacienda si si tú te conectas con el certificado digital a la página de la EAT Hacienda desde que el silice está está en funcionamiento ella ya sabe el stock que tenemos entonces implementamos esta herramienta para saber si el stock que nosotros tenemos en Odoo nos cuadra exactamente con lo que Hacienda tiene que nos tiene teóricamente que tenemos ¿Vale? para no llevarnos sustos por si más que nada más que nada lo hicimos por detectar posibles fallos a lo mejor nuestros de decir bueno pues a ver si no estamos publicando algún tipo de algún tipo de movimiento que si tendríamos que publicar ¿Vale? entonces es una manera muy sencilla de revisar que todas las mermas todos tanto de almacenamiento como de fabricación entradas salidas todos están registrando correctamente y el stock que te dice Odoo es exactamente igual que el que tiene Hacienda ¿Vale? entonces tenemos esta opción de importar el fichero de stock porque tú te metes a Hacienda te descargas desde la desde la sede electrónica te descargas el stock que tienen ellos y desde aquí lo puedes importar subes el ficherito y lo que hacemos es que lo comparamos ¿Vale? comparamos el el stock que te dice Hacienda con el que con el que tenemos con el que tenemos en la empresa y aquí tenemos un maestro para ver todas esas revisiones la cantidad que tiene la EAT y la cantidad que tenemos nosotros en el sistema ¿Vale? y cuando hemos lanzado esa revisión por ejemplo mira aquí en este caso nos sale una pequeña diferencia ¿Vale? se lo marcamos en amarillo si la diferencia fuese mayor a un 5% creo que teníamos eso también lo parametrizamos aquí dentro de la dentro de la empresa aquí dentro del silicio esta tolerancia si la tolerancia si superase eso esto nos saldría nos saldría en rojo ¿Vale? para que revisásemos exactamente a ver qué ha pasado qué ha pasado ahí porque este tipo de cosas sí que nos puede pasar por tema de redondeo decimal pero no es normal que te pase que te pase en ninguno ¿Vale? y nada bueno aquí esto que estamos hablando aquí estos son litros pero lo que controla la agencia tributaria no son los litros de mezcla alcohólica ella no quiere saber lo que tienes de mezcla a 17 grados dentro de dentro de tu dentro de tu fábrica ella lo que controla aquí es el alcohol absoluto ¿Vale? esto es absoluto alcohol alcohol puro entonces lo que quieren ellos es que si tú compras X litros de alcohol tú no tú digamos que el alcohol es como la energía ¿no? ni se crea ni se destruye tú la puedes ir transformando puedes ir fabricando te pueden pasar mil cosas pero no puedes tener más alcohol absoluto del que compras ni claro ni tener menos del que realmente del que realmente tampoco estás comprando porque tú lo vas transformando pero tienes que tener siempre lo mismo ¿Vale? entonces con esto con esta herramienta se comprueba fácilmente y del silicie ya no os voy a enseñar nada más si luego queréis ver cualquier cosa más en concreto me preguntáis y lo vemos ¿Vale? y vamos a seguir con la presentación que ahora os voy a comentar las marcas fiscales ¿Vale? las marcas fiscales ¿qué son? no sé si no sé si os habéis dado cuenta pero en las botellas de alcohol a partir de de enero de este año porque esta ley también de nuevas marcas fiscales también entró en enero del del 2020 pero al final en la práctica pasó igual que con el silicie hasta que no llegó el 1 de enero del 2021 la gente no empezó a usar estas precintas y no había botellas así en el mercado pero a partir de este enero si vais a cualquier tienda no sé si os habéis fijado pero la precinta que llevan por arriba ya cambia ya es distinta ¿Vale? entonces ¿qué nos aporta esta precinta nueva? ¿Vale? esta precinta lo que lo que contiene es un QR code bueno de hecho según el tipo de según el tipo de precinta que sea puede contener hasta varios ¿Vale? para que la puedas leer pero bueno al final es un número único ¿Vale? entonces contiene un QR que al leerlo nos da cierta información ¿Vale? al leerlo el propio consumidor nos da cierta información ¿Qué más cosas nos aporta? que la comunicación ya no es vía libros de precintas como se hacía antes que se subían también trimestralmente ya no la información tiene que ser también mediante servicio web y aportando más información de la que de la que antes se aportaban los libros de precinta porque ahora además de todo lo que se aportaba antes de la capacidad así que se aportaba los envases se aportaban y el grado alcohólico también pero ahora hay que decir hasta que digamos cuál es el nombre comercial de ese alcohol que estás vendiendo y cuál es el lote de producción incluso ellos ya saben quién lo ha producido cuándo lo ha producido ¿Vale? o sea que ellos ya saben todo en Hacienda se quedan toda esa información en ese momento entonces mira como os voy a poner en esta siguiente para que veáis el cambio de las de las precintas lo que os decía antes por ejemplo teníamos también varias precintas según la capacidad era de un color o otro estas eran de medio litro estas de tres litros por lo que parece ¿Vale? entonces según el color o otro pues tenías que poner una precinta otra ahora como todo se notifica a través de ese servicio web una precinta vale vale para cualquier tamaño tú ahí cuando la registras cuando la pegas en la botella es cuando cuando registras lo que va a llevar dentro realmente entonces hay estos dos tipos han puesto han puesto estos dos tipos el que es como antes como un como un collarín ¿Vale? y este que es como una como un sello nosotros en Api Mancha usamos el el sello pero vamos que serían distinto funcionan exactamente igual ¿Vale? lo único es el tamaño para reaprovechar sobre todo quien quien había comprado las las etiquetadoras que ponían ese este esta precinta pues para reaprovechar ese coste y no y poderla seguir usando ¿Vale? tienen el mismo formato y luego como os comentaba otra de las cosas que aporta es que como tú pegas esa esa precinta dentro de la fuera de la en el tapón de la botella cuando el consumidor final la lee obtiene información de pues eso mira del lote del del grado alcohólico de la capacidad tal y te dice si la precinta es correcta ¿Vale? si es si está legal ¿Por qué? porque cuando cuando por ejemplo Apimancha o cualquier empresa pide precintas la FNMT obliga ya a que se a que en Hacienda se quede registrada esta precinta como que es real ¿Vale? como que como que ya es válida entonces hay digamos menos tolerancia al al fraude ¿No? antes era muy fácil fotocopiar lo que sea o falsificarlas ahora no porque es el propio consumidor final el que cuando va a abrir la botella lo puede ver si realmente ese alcohol se ha fabricado de manera legal o no ¿Vale? vamos a hacer también aquí una una pequeña demo ¿Vale? para que veáis lo que hemos hecho en esta parte aquí como os decía lo mismo tenemos los campos de oficina gestora que esto también lo usa lo usan las precintas ¿Vale? y y por aquí perdonad que me estorba la barra de arriba ¿Vale? por aquí en fabricación tenemos toda la gestión de lo que de lo que son las de lo que son las precintas en Odu ¿Vale? lo primero que haríamos es poder registrar el el alta de las de las precintas cada vez que nosotros pedimos a la FNMT que nos dé un rollo nuevo de precintas de QR pues aquí se registra con la fecha de entrada el producto precinta QR solo tenemos este ¿Por qué tenemos aquí el producto? que esto al final lo tendremos que lo que tendremos que quitar pero en un inicio teníamos distintos tipos de precintas una por capacidad lo que os he enseñado antes eran de distintos colores y teníamos distintos productos para gestionar las precintas y además las gestionábamos con el directamente con el stock de Odu como veis ahora los stocks están a cero porque ya no la usamos con el stock de Odu lo primero que se te ocurre cuando te hablan de precintas y de números de series únicos es bueno pues creo un producto lo meto en la lista de materiales de la fabricación le digo que tiene un número de serie único y nada y la gestiono y cuando doy de alta precintas pues creo tantos números de serie y cuando fabrico pues los doy de baja es un control que ya pues el estándar de Odu ya te lo da pero ¿qué pasa? que en la práctica eso no no nos funcionaba bien porque cuando tú vas a hacer un alta de 25.000 precintas Odu para hacerte los 25.000 movimientos de stock se quedaba se quedaba frito pero muchísimo tiempo y en las fabricaciones nos pasaba exactamente lo mismo nosotros le poníamos ese producto y claro te generaba un montón de hacías una fabricación de 600 botellas y Odu se tiraba ahí más de 10 minutos para cerrarte la fabricación entonces al final esto seguramente lo quitaremos de aquí porque pierde el sentido y ya nada será pues directamente como la precinta es única que son los precintas QR ahora mismo no haría falta ni seleccionar el producto lo que hemos hecho es tener un maestro de precintas nosotros por detrás ¿vale? paralelamente al estado de Odu pues tenemos un maestro de precintas y ahora todo pues va más rápido en el alta le indicaríamos la fecha de entrada el producto como he dicho la primera precinta y bueno el alfanumérico y código de precinta que son datos que te traen que te da la FNMT en el propio papelito cuando las pides y el número de precintas que damos de alta cuando las damos de alta nos vendríamos aquí a las precintas entonces aquí podemos ver el store de precintas que tenemos de cada de cada de cada una de ellas si le damos aquí a las a las que no están usadas como veis ya solo nos quedan precintas de QR y nos dice todas las todas las que tenemos en stock e incluso podemos ver que números de precintas son ¿vale? podemos ver toda esa información ahí si vamos si buscamos las que están las que están usadas aquí como podéis ver sabemos en todo momento qué número de precinta está asignada a qué producto por ejemplo aquí a una a una garrafa de crema de licor de orujo en qué fecha la adherimos a la botella en qué orden de fabricación la la fabricamos y en qué lote ¿vale? entonces aquí tenemos todo toda la información que hay que registrar luego posteriormente en Hacienda ¿vale? la guardamos aquí en este maestro ¿qué pasa? que Hacienda no nos pide que le mandemos la información así de una en una a las precintas sino que van por tramos entonces tenemos aquí otra vista que nos muestra los tramos de precintas si veis aquí por ejemplo en esta en esta fabricación pues se han usado un número de 20 precintas y nosotros lo que le mandamos a Hacienda es ese tramo le decimos cuál es la primera precinta y cuál es la última ¿vale? y con eso ya Hacienda nos registra o sea esto realmente es lo que nos pide el servicio web de Hacienda para registrarlas y nada sería tan fácil como si no estuviese enviada ¿vale? esta ya porque está enviada y tiene el CSV de la EAT la fecha de envío la tenemos aquí guardada pero es simplemente marcarla y igual que el igual que el silicie enviar precintas a EAT las mandas y ya se queda todo registrado como que está adherido a una botella y ya está lista para vender ¿vale? con eso con eso se quedaría integrado todo el tema de precintas también en en Odoo y nada estos desarrollos estos desarrollos sí que todavía no los hemos publicado en OCA pero pero los publicaremos los publicaremos pronto ¿vale? no tardaremos en en las próximas semanas subiremos otro otro PR con todo esto lo limpiaremos lo máximo posible para que para que Cubels no nos ponga tantas faltas como en el silicie y y esta vez lo dejamos lo dejamos casi que perfecto ya para para ver si lo podemos lo podemos publicar en en OCA ¿vale? y nada más por mi parte ya está todo os dejo aquí la la información de contacto comercial y nada cualquier pregunta adelante ¿vale? muchas gracias bueno pues animaros animaros porque gente que haya revisado más el tema se dice que 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 habrá pocos en España y y seguramente si tenéis alguna duda es el momento para para resolver ¿alguien en la sala bien por el chat bien por pues activar el audio también vale nos dice Jose María dice cliente tipo enoteca de venta no fabricación necesita esta integración yo diría yo diría que si es simplemente compra-venta ya directamente de de producto ya fabricado y tal yo diría que no pero habría que habría que mirarlo o sea porque al final tipo enoteca de venta está casi que en el mismo punto que un supermercado compra y y vende y ya está pero no ellos no vamos por lo que yo he leído creo que no están no están obligados y los que reetiquetan igual igual sí o tampoco si reetiquetar realmente es como es como fabricar sí eso es eso es seguro si tú cambias la si tú cambias la marca de un producto imagínate que que una empresa te lo vende y te lo vende con marca blanca ¿no? por ejemplo te lo vende anónimo y tú etiquetas ahí sí tú tendrías que tener tendrías que estar dado de alta tener un CAE y registrarlo sí nos comenta Eli Arichi Yaume dice ¿para qué versión no de uso publicará el módulo de OCA próximamente? bueno realmente está publicado el de el de Silicia está publicado como está en un PR todavía está en PR y el de está en la versión 12 y este de las marcas fiscales lo publicaremos también igual en la versión 12 los tenemos los dos ¿alguna pregunta más de los asistentes? bueno yo te voy a hacer una ya que te tengo genial claro vosotros cuando os enfrentáis a desarrollos es un poco más de negocio que de lo que es la implementación del sistema Silice en particular pero vosotros cuando os enfrentáis a desarrollos complejos de este tipo bien viene dado por una serie de clientes que se dedican a este sector porque realmente al final es lo que es el núcleo fuerte de vuestra cartera de clientes o realmente al final es por cumplir ese requerimiento de es que es lo que le pasa a muchos implantadores de la necesidad de tu cliente que al final afrontas esa realidad aunque realmente clínicamente no suponga un beneficio por no dejar el cliente tirado así es así es o sea nosotros ha venido además por este cliente que por este caso de éxito por Api Mancha Api Mancha ya fabricaba fabricaba alcohol entonces pues ya te ves con la necesidad de que si quieren seguir usando Odoo pues tiene que ser tiene que ser integrarlo porque claro no les vas a hacer que se compren otra herramienta para llevar el silice por otro lado cuando la fabricación la tienen integrada y vamos que así ya se queda chulo la verdad es que la verdad es que cuando lo vimos funcionar dijimos wow que bien después de todo el tiempo de desarrollo y tal es que te lo pregunto porque este tipo de cosas es lo que crea valor al implantador o sea es lo que realmente hace referencia a vuestra marca y a vuestra empresa porque no no todo el mundo no todos los implantadores ni toda la gente que se mete a implantar Odoo al final llegan a solucionar todos los problemas del cliente final y determinadas casuísticas de un cliente en particular que encima igual han adquirido en un momento del cambio de actividad de este cliente y no todos los implantadores hacen las cosas tan bien como tú me estás diciendo gracias vosotros para sumarse a esa necesidad que realmente no se le da cuenta desarrollar y mucho menos ya publicarlo que luego al final pues es una labor de contribución bastante importante para la comunidad ah sí sí la verdad es que la verdad es que es genial también queríamos y no hemos podido echarle el tiempo que queríamos echarle que al final porque podíamos haber gastado tiempo en arreglar todas esas cositas y esas incidencias que iban saliendo pero estábamos súper liados y al final no ha tenido que ser Kubels el que el que cogiese las riendas y fuese arreglando todo nos comentan también que cuando publiquéis la versión 12 que si se va a migrar a versiones más recientes bueno esto realmente al final viene por el por el ecosistema de eso es de OCA que realmente al final acaba entrando en un círculo normalmente los implantadores estáis en determinadas versiones por lo menos la media de implantadores eso es y entiendo que vosotros que estáis desarrollando entonces porque ya tenéis mucha base desarrollada en 12 y mucho cliente en 12 pero que nuestra intención es siempre o sea en cuanto las versiones están un poquito maduras siempre ir migrando ya que sí sí se irá migrando vale no sé quién si nos puedes comentar quién quién nos han apoyado también de parte de la comunidad en este proyecto por saber también realmente a qué a qué perfiles hay que seguir o sea sé que Kubels porque yo sí que he visto el grupo de trabajo más que Ignacio Ignacio también y Santi también también nos nos vamos es con los con los tres que que he hablado de tanto antes de empezar a desarrollar como a medio de desarrollar y ya con Kubels al final de que ya es el que nos empezó a corregir tantas cosas que yo cuando vi tantos errores dije pero que hemos hecho aquí dije pero si esto funciona bueno Kubels es muy particular en ese sentido pero yo sí que hablé con Ignacio porque tengo estrecha relación por parte de la de la asociación con él y sí que tenía la idea de afrontar este desarrollo y cuando os animasteis vosotros él muy agradecido dijo joder que venga la gente por detrás nueva que realmente contribuya de la forma que lo está haciendo Alchemy pues al final es muy loable y es muy necesario para todos no sé si alguien tiene alguna alguna cosa más que preguntar hay una pregunta aquí de tenéis experiencia sobre con el silicio en sector de los carburantes de los carburantes no yo creo que de los carburantes Ignacio yo creo no lo no te lo sé decir seguro pero no sé si tenía no sé si tenía alguno tenía cerveceros y no sé si tenía no tengo vamos nosotros yo desconozco los clientes finales de los socios y de los asociados pero sí que sabiendo a ver al final la manera en que os visualiza las contribuciones en OCA es que cuando alguien necesita o está utilizando un módulo al final se pone en contacto con los contribuidores porque saben que son especialistas en esa área y siempre que estéis utilizando un módulo de OCA dirigidos a los contribuidores a la gente que ha tenido vamos que ha desarrollado ese módulo si tenéis alguna duda o abrís una ISU y seguramente este tipo de cosas de cuestiones os las resuelvan también en esos repositorios eso es eso es de carburantes ya te digo que desconozco si tenían nosotros no nos hemos metido no nos hemos metido en eso o sea no sé si la casuística será muy diferente o no pero yo supongo que la gran mayoría de las cosas pues eran muy parecidas pero bueno cada uno con yo lo que sí que conozco son bastantes empresas del tipo a las que va enfocado también de depósitos aduaneros y que muchas de ellas ya están incluyendo porque el tema de potencia logístico que tiene Odoo es muy amplio entonces hay muchas que ya están están implantando Odoo en sus sistemas para toda la gestión aduanera y realmente este tipo de desarrollos pues es un pro a favor de Odoo contra otros sistemas RP privativos que no tienen estas funcionalidades o las están desarrollando en estos momentos nos comentan las empresas pertenecientes a CEC de Canarias que sean fabricantes de alcohol requieren hacer esta presentación bueno aquí seguramente no tengo ni idea no sé qué es eso qué es el CEC no lo sé no lo sé Rona detállanoslo un poco más ah de zona Canarias ah zona Canarias yo yo diría que yo diría que esto del silicio es a nivel nacional es a nivel nacional sí yo por lo que he leído sí que es a nivel nacional yo creo que daría igual de hecho las entregas a Canarias desde la península están marcadas con otro tipo de movimiento de estos que os he enseñado que ahí no estaba porque no había no habría ninguna pero están marcadas también y tipadas de una forma o sea que supongo que en Canarias será igual pero al contrario no es tema de que sea algo foral de una no no es nacional al final es AEAP pura yo aquí siempre que esto ya es recomendación de todos los gestores que pasan o con los que tenemos contacto en la asociación es abrir consultas vinculantes con AEAP o utilizar el teléfono de Rona de atención al usuario de AEAP que se comunican bastante bien y te resuelven bastantes dudas puntuales respecto a la normativa ¿alguna duda más? venga animaros que seguro que tenéis por ahí cuestiones particulares de algún cliente que no sabéis si se aplica o no y y Javier os lo puede resolver dice Frank Pérez cuando se recibe el CSV de AEAP ¿cómo lo implementáis? o sea supongo que Frank se refiere al a cómo es de forma es de forma automática es de forma automática Frank o sea directamente cuando le das a enviar los asientos del Silice o le das a enviar las marcas fiscales tanto en un sentido como en otro el servicio web la contestación que te da ya es esa marca te da más datos te da además un número de asiento que ellos generan automáticamente y tal y aparte te da ese CSV de confirmación y ya directamente lo guardamos en lo guardamos en Odu no es manual la la abstención del CSV no hay que subirlo posteriormente no sé si alguien más tiene alguna duda y si no preguntarte un poco Jaber así mientras alguien ah mira ¿realizáis alguna firma para verificar ese fichero? esa conexión entiendo de la sí hace falta para cualquier para ambos servicios web hace falta tener el certificado digital igual que en el SI el certificado digital de la empresa o sea eso hace falta tenerlo en cualquier presentación de AEAT ya lo estamos viendo ya se ya hace falta tenerlo y hay otra aquí arriba de Alberto me he entendido bien las diferentes unidades de unidades de medidas litros de alcohol y alcohol absoluto vale digamos que por un lado están las unidades de medidas que tiene que tiene silicie que son son estas que tenemos aquí estas son las que nos facilita la la EAT vale nosotros podemos presentar las cosas todos los asientos en gigajulios kilogramos litros o esto de las unidades de cigarrillos vale nosotros todo lo presentamos en litros pero nosotros bueno nosotros y todo el mundo tiene que presentar en el silicie el alcohol absoluto o sea tú si tienes una botella que está a 17 grados por ejemplo vamos a mirar un un movimiento de silicie para que para que lo veas con un ejemplo mira vendemos hacemos una venta de de este producto por ejemplo vale y nosotros aquí estamos vendiendo 33 con 6 litros de de la mezcla vale pero lo que también se lo que también se envía a silicie es que no sé si lo tenemos aquí sacado como campo si aquí el absoluto alcohol vale los 9 con 408 o sea de estos 33 con 6 litros que hay de esa mezcla alcohólica al estar a un grado alcohólico de 28 grados realmente el absoluto alcohol el alcohol puro que tienen estos 33 litros son los 9 con 408 esto es lo que controla mucho la EAT vale es esta parte del alcohol absoluto ellos siempre que tú te conectas a la EAT y miras existencias ellos las existencias te las dan en alcohol absoluto vale te dicen te dicen el alcohol absoluto que debes de tener nada más preguntas para Javier en este cliente especialmente no en otros clientes sí en este no coincide que esté el sí y el sí silice pero vamos sería sería totalmente compatible porque además el módulo del silice que hemos desarrollado hereda como tiene que heredar del módulo que hay en OCA ya que gestiona los servicios web que gestiona los certificados digitales o sea que son totalmente compatibles una cosa no pisa la otra se pueden tener a la vez lo comentaba también el ponente de la primera charla de hoy la importancia de que esté relacionado todos los módulos sí es importantísimo o sea comprar en el store un módulo o desarrollar un módulo sin esa relación con todo el workflow de Odoo o con módulos que impacten altamente porque son esa área no tiene no tiene sentido no tiene sentido no no si si al final haces algo y no lo estás vinculando con lo que ya hay hecho en OCA lo estás haciendo mal sí bueno además es que no vas a pasar el estándar o sea publicar en OCA nunca lo vas a conseguir nunca lo vas a conseguir sí muchas gracias Fran pues no sé si alguien alguien más tiene alguna duda si no vamos yo aquí delante de todos invito a a Javier a a a que presenten un webinar durante el año en la asociación porque seguro que tienen bastantes desarrollos y bastante para el cliente para el cliente sí nada no pues Fran encantado de hacer ese webinar hablaremos hablaremos durante este año eso es y te tiraremos te tiraremos un poco el anzuelo a ver si te puedes participar genial genial claro sin problema contar contar con nosotros la información que le facilita a esa hacienda pues lógicamente pues como siempre como el sí en tiempo real como ticket buyer en un futuro y si se extrapola y si se extrapola que va a tocar hacerlo a nivel nacional pues automáticamente cada ticket de caja llegará a Hacienda va a estar registrado sí pues nada yo creo que que no sé si exista alguna pregunta más si no le liberamos a Javier que tendrá bastante lío a lo que le queda de mañana alguien más tiene alguna duda bueno Javier pues yo creo que simplemente agradecerte el ratillo perdona por los problemas de esta mañana sin problema en las próximas horas pues editaremos el vídeo y lo publicaremos en diferentes redes nuestras redes internas y externas y ya te digo seguiremos en contacto porque porque te voy a tirar gran suelo para que participéis en otras iniciativas de este tipo que seguro que tenéis cosas que enseñar picaremos picaremos un saludo a todos y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos